¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de Bogotá? Luego el 7, especialísimamente los estamos invitando para que todos estemos unidos como Iglesia en el Parque Simón Bolívar en la Gran Eucaristía Masiva que celebrará el Santo Padre por el bien de todos nosotros, pero sobre todo en nuestras familias. Las puertas del Parque Simón Bolívar estarán abiertas a partir de las 5 de la mañana y ustedes podrán adquirir sus entradas de boletería gratuita en cada una de sus parroquias, de sus movimientos apostólicos para que todos juntos en familia podamos participar ese día. El Señor los colme de muchas bendiciones que podamos dar ese primer paso para que juntos podamos ser un pueblo unido y un pueblo que en Cristo Jesús podamos reconocer que nuestra fe nos ayuda a construir algo nuevo para nuestra nación colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!